Te la bañaste, no entendía por qué me decían no te muevas Hola amigos, bravo, bienvenidos a su programa Ya estamos a lunes amigos, iniciando la semana con el pie derecho Y bueno amigos, yo sé que muchos de ustedes van a decir Estás loca porque andas de lentes en el programa Ale Pues sí, yo pienso que sí ando a decir eso Pero estoy malita de mis ojos Bueno de uno, desde el viernes empecé, se acuerdan que traía molestia en mi ojito No, no saben, ando bien, mala de mi ojo, no me puedo maquillar Dejen ustedes que no te puedas maquillar, eso es lo de menos Que traigo el ojo súper hinchado, pareciera que me dieron un golpe gacho Y bueno, yo no los quiero asustar, entonces me van a ver así Espero que no sean muchos días los que ande de lentes Espero que no sea así Pero bueno, vamos a hacerlo como que estamos en la semana de los lentes Amigos, así lo vamos a manejar La semana de los lentes Pues ya que me queda decir que es la dinámica Es lo de menos, les puedo decir que es la dinámica Pero no, no les puedo engañar Ando malita de mi ojito y bueno ¿Qué me pasó? Bueno, para los que les platiqué Muchos le dicen perrilla Pero bueno, no, se le llama orzuelo Se le llama orzuelo Y no se me ve así como que en sí la bola Se me ve como un golpe Así, se me ve así como un golpe Como que está por dentro, no sé Pero bueno Ahí está la explicación para todos los que se pregunten Esta loca porque anda de lentes Ahí está Yo sé que los que prendan su televisión al rato Van a decir, ¿esta qué? Pero bueno, de todas maneras Si alguien tiene duda, pues que me pregunte, ¿verdad? A través de las redes sociales, amigos Ya saben que se pueden comunicar conmigo Mi cuenta de Twitter, arroba AleRatia1 Mi fanpage, AushAleRatia Para que empiecen a mandar saluditos, comentarios Ya pudieron ver en los titulares Que vamos a tener a Tita la Gatita y la Racha Rocuaventuras Lo bueno es que Tita la Gatita La alcancé a grabar antes de que me saliera mi orzuelo Entonces no hubo bronca Gracias, gracias La alcancé a grabar Pero bueno, de todas maneras Ya estoy por ahí Haciendo ahí unas cositas que me dijo el doctor Y pues esperemos en Dios Que ya pronto se me quite Porque tengo muchos eventos el fin de semana Imagínense en ver con mi ojo pachón Pues no Me voy a ver medio chistosa Pero bueno Amigos, vamos a iniciar Señoras y señores Con la frase del día ¿Y qué tenemos el día de hoy, amigos? Suéltame la frase Miedo a ser como son No tengan miedo A que de repente se quieran poner algo Y es que ¿qué van a decir? O que quieran hacer algo Y tengan temor a lo que digan los demás No, de verdad No lo hagan Simple y sencillamente Sean auténticos Sean ustedes mismos Y mientras tú seas feliz Sin que le hagas daño a nadie Eso es lo que realmente vale la pena Eso se los digo de todo corazón Pero bueno, muchachones Vamos a empezar A comenzar Modelando el outfit del día Y es que yo ya estoy lista Compañera Mi compañera Mafer Suéltame la música Venga 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 Vámonos 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 Vea Sola 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 really Esto va a apelar He chavos Esto va a apelar Como que se vuelve loca Oye Ella se arrebatan Bata 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 Sola 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 Bata Sola Bata Sola 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 Eso Bravo Oye Estamos muy bailadores Claro Hay que tener la actitud La Ay, Diosito santo Me estaba acordando que ando malita Se me olvida Bueno, vamos a presentar el duelo de video Señoras y señores Y aquí tenemos el día de hoy, compadritos ¡Al pollo! ¡Venga, pollo! ¿Cómo se baila? ¡Vaya, pollo! ¡Vaya, pollo! ¡Ey, pollo! ¡Tengo que regañar, pollo! ¿Te diste? ¿Te diste ponerte tus lentes para andar igual que yo? ¿No tienes lentes? Ay, chiquito Bueno, yo te voy a... ¡No, espérate, espérate! Bueno, por hoy te la vamos a pasar Pero mañana te voy a prestar uno, ¿sale? Porque no sabemos cuánto tiempo ande así Entonces tú tienes que andar igual que yo, amigo Ok, música para el pollo ¡Eh, pollo! ¡Un tapollito! ¡Un tapollito! ¡Aquí está! ¡Un tapollito! ¡Aquí está! ¡Oye, pollo! ¡Ahí está tu canción, pollo! ¡El pollo! ¡Pero con la divina! ¡Sola, sola, sola! ¡Échale, pollo! ¿Cómo estás, pollo? Hace mucho que no te... ¡Ándale, hombre! ¡Hoy aprendido mucho probacia! ¡Oye, pollo! ¡Es cierto que ya andas trabajando, no! ¡Ey! Espérate, ¿por qué haces el jeje burra? ¿Ese es cuando alguien cumple años? Espérate que alguien cumple años No, el pollo anda desatado Quiere hacer todos sus... Anda muy simpático Quiere hacer todos sus atributos Oye, créeme que te está viendo el licenciado, ¿eh? Te está viendo el licenciado Haz tu mejor esfuerzo Para que ya te pongan en la nómina, amigo Y dice... Así debe de ser, amigo Porque luego no te van a correr Ok, vamos a regalarle un jef jef hurra Al licenciado Por si está viendo el programa Y dice... ¡Jef, jef! ¡Hurra! ¡Jef, jef! ¡Hurra! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Jef, jef! ¡Hurra! Oye, se anda viendo la cama elástica La cama elástica ¡Eh! Ya, ya, pollo, ya Ya, ya no seas barbero Ya, pollo Ya, pollo Ya, pollo Gracias, pollo Ok, pollo Tenemos... Ven, ven, ven Tenemos un duelo de videos Y fíjate que tenemos a Ariel Camacho ¿Me gusta Ariel Camacho? Pues a ti, ¿quién te gusta? Nunca te doy gusto A mí sí me gusta Ariel Camacho Mira, te lo voy a presentar Porque se me hace que... Vamos a escuchar su música, ¿te parece? Ok Pochito A ver, Pochito Vamos a ver si ya tenemos... Amigos, ya saben que ustedes tienen La opción de votar en este momento A través de las redes sociales Recuerden, ya sea por Ariel Camacho O ya sea por la banda El Recodo Empiecen a votar usando el hashtag Duelo de videos Voten por su favorito Pero bueno, chicos El día de hoy les tenemos una sorpresa Yo sé que a muchos de ustedes les va a gustar el programa Porque el día de hoy les vamos a estar presentando Lo más reciente de todas las bandas De todas las agrupaciones Y bueno Ahora sí que les vamos a platicar Y dándoles la bienvenida Les aviso que hoy vamos a tener Todas las más gruperronas, señoras Top gruperron el día de hoy Y bueno ¿Y por qué ustedes lo pidieron? Les tenemos preparado este top gruperron Porque yo sé que ustedes me piden mucho este tipo de canciones Con todo lo más sonado de la música grupera, ¿verdad? Ya tuvimos de rock la semana pasada Ya tuvimos estrenos Lo más novedoso Y hoy estaremos presentando lo más nuevo Pero todo 100% grupero Y bueno Esto va para todas las bebetitas Uno de los favoritos del público Bueno, pues ahí El día de hoy Podremos escuchar todo lo más nuevecito De nuestros gruperos Así es que no se vayan, amigos Porque esto apenas comenzó Empieza a votar O continúa votando Si es que ya lo hiciste Recuerda mi cuenta de Twitter Arroba Lerratia1 No, muy trabada No sé ni lo que estoy diciendo El chiste es que voten, muchachos Ahorita regreso ¡Vámonos! Hola, mis amores Y ya estamos de regreso Ya tengo aquí todos sus comentarios Vamos a verlos A través de las cuentas de las redes sociales Recuerden mi fanpage Aush Ale Arratia Y mi Twitter Arroba Ale Arratia1 Bueno, vamos a comenzar Dice Ale Mándale saludos para mis primas Dulce Daniela Vigail Ailín Marilú Y que las quiero muchísimo De elegido Noé de parte de Liliana Vargas Que le mandamos Un besito para Liliana Vargas Gracias Ale, que tengas muy bonito Inicio de semana Te ves hermosa Y puedes pasar mi voto No, hermosa Mili, tú sí me echas porras Gracias Ahorita necesito mucho De sus porras Oigan, me siento muy bien De estar aquí con ustedes Y que Y que bueno Y que le echemos ganas ¿No? Es lo que les digo Pase lo que pase Yo la verdad Sí estaba yo Chin ¿Cómo voy a ir al programa el lunes? Y ando así malita Y etcétera Pero pues la verdad Dije va La vida sigue Y bueno No me va a detener Esto que está pasando Me pongo lentes Y asunto arreglado Y por esto Yo les quiero decir a ustedes Que siempre que les pase algo Véanlo por el lado bueno O sea No vean todo tan pesimista Es decir Bueno pues Echarle ganas Y sonreír Y ríete de la vida Y ya No pasa nada Ok En duela de videos Voto por Ariel Camacho De parte de Ah Nuestra amiga Abby Hernández Ale Estás malita Mi niña hermosa De tu ojito Bye Sí Sí Jesús Necesito que me des Un besito en la frente Te mando un beso Amiga Luces espectacular Ah Esos lentes me encantan Saludos Muchas gracias Manuel Es que ustedes me echan porras Muchachos Qué bueno Qué bueno Que no piensen Que estoy loquita Con mis lentes Gracias Ale Pasa la foto De mi prima Maite Claro que sí Dice Ale Estoy viendo El programa No digas mi nombre Ponte fomentos Y masajitos en tu ojo Y se te va a quitar Bueno Déjenme decirles Para todas las personas Que estén pasando Por lo mismo que yo Si hay alguien de ustedes Que les Hayan salido unos suelos No se lo deben detallar Porque muchas personas dicen No y que tallate Y que hasta y todo Pero el doctor dice Yo les voy a decir Lo que dice el doctor Y yo creo que pues Hay que hacerle casa A los médicos Que son los que saben Muchísimo acerca de esto Que nada más Debes de ponerte Fomentos de agüita caliente O sea no hirviendo Porque obviamente No lo va a tolerar tu ojito Pero fomentitos de agua caliente Y lo debes de hacer Por 15 minutos 3 o 4 veces al día Y eso va a ayudar A que se desinflame Y eso va a ayudar A que se baje Porque yo ahorita Traigo como un tremendo golpe Pero cañón Entonces ya estoy haciendo eso Ale Mándale saludos A la familia Cervantes Romeo Y para Esmeralda Romero Ok De parte de Magali Ok Rosita dice Ale Que chula lindísima Tú estás preciosa Pareces una Barbie Ok Me mandó una fotito Alonso Que su foto Me super encantó Si ya te dije ¿Verdad? Es nueva tu foto ¿Te fijas que luego Luego me doy cuenta? Luego Luego me doy cuenta Cuando tienen fotos nuevas Y no quiere decir Que yo los esté estoqueando No los estoqueo Bueno la verdad Si los estoqueo Si A todos los que me escriben De repente entro a ver Sus face O sus twitters Claro que lo hago Porque estoy muy interesada En ustedes Hola le mando Le mando saludos Para Mareli Para Leoncito Para Gillo Y para mi esposo Que está trabajando Beatriz dice Hola Amiga Manda saludos Para el Instituto 18 de marzo Ale te ves hermosa Como siempre Saludos para mis amigas Saori y Emily Y para mi esposo Alberto Córdoba Y dirles que los quiero muchísimo Leonor Eres una princesa Gracias Ale pasa mi foto Y mando saludos Elizabeth Medina Hurtado Que nada más está sentada Viendo tu programa No quiere hacer el que hacer O sea Alzar la casa Saludos para la familia Pérez Hurtado Atentamente María Luisa Soto Hurtado Y pon canciones Del piqui piqui Oye hermosa Es que pueden hacerla Talache viendo el programa Así Pero si no amiga Tú relax Y lo voy a consacrar El programa Veremos ¿Verdad? Ok Ya le paso mi foto Soy bebetita Ok Hermosa Estás preciosa Me encantó tu foto ¿Qué onda amiga? Pues ¿Qué onda Beatriz? ¿Cómo estás amiga? ¿Qué milagro? Oigan chicas Necesito Ya tengo por ahí Varias chavas Que me mandaron inbox Que quieren ser Las modelos en Ale Tips Si tú quieres ser La modelo de esta semana Mándame un inbox Porque voy a ser Ale Tips De maquillaje Para graduación Porque ya ven Que muchos de ustedes Se van a graduar Y quieren saber Cómo maquillarse Vamos a hacer Diferentes tipos de maquillaje Unos por ejemplo Más dramáticos O sea Más cargaditos Con más sombras Para las que estén Más chiquitas Vamos a hacer Más sutil el maquillaje Vamos a hacer varios Y va a ser como La temporada de graduados Así es que Si quieren aparecer en Ale Tips Mándenme mensajitos Chicas Ale pasa la foto Dice Con lentes o sin lentes Siempre te verás chula Ojalá te recuperes Muchísimas gracias A Karina Gracias Karina De verdad deseo Recuperarme más pronto De lo que estoy pensando Porque vi muchas cosas En internet Que había chavas Que decían No a mí me duró una semana Una chava dijo Que le duró cuatro meses Pero dije No eso ya se hizo crónico Cuatro meses es muchísimo Ya es No no Ya es peligroso Pero bueno Una semana todavía Te la creo Que Ay no Pero ojalá que me dure Tres de perdido Pero ni modo Yo soy fuerte Y puedo con eso Saludos Dice Solo quiero decirte Que estoy Obsesionada con el bebeto No me lo puedo sacar De la cabeza Pon etiqueta azul Please Ya tuvimos ahí La presentación Del video hermosa Está padrísimo Poco no Ale pasa la foto De mi hermosa Devani Devani Ok Dice Hola Ale te ves guapa Saludos a la familia García Hoy estoy de flojilla Viendo tu programa Ponme la canción De me vas a extrañar De la banda MS Saludos y cuídate Eres una princesa Oigan muchísimos saludos Ay el día de hoy Pero vámonos ahora sí Con su sección favorita ¿Cuál es su sección favorita? Yo lo sé